Hemos quedado cortados con el vídeo anterior, pero esta es continuación. Pues eso, los aliens grises, aunque esto suene absolutamente demencial y esquizofrénico, los aliens grises y los regresivos de Sirio de extraterrestres, infiltrados o no en cuerpos humanos, siendo clones híbridos extraterrestres humanos o no, no, pactaron con cada uno de los gobiernos en España desde el año 1962. ¿En qué? Y antes con el tío Paco, con Franco, con el dictador. Con Juan Carlos lo hicieron, con Felipe González y Alfonso Berra, los dos, en Suresnes, en 1979, también lo hicieron. En 1996, con Aznar, también lo hicieron. Y ahora hay otras fuerzas que han actuado un poco más democráticas, más humanas, que están actuando un poco en contra de los propósitos y los planes de estos aliens. Y está habiendo una serie de regresiones en las democracías del mundo. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes no ha dejado prácticamente ningún tipo de posibilidad para hacer nada a Obama. Aquí en Brasil, lo que está ocurriendo con Dilma. En España, elecciones de nuevo, etc. Es decir, es una absoluta implosión del proceso, una degeneración del proceso democrático, porque ya estaba degenerado de por sí desde hace muchos años por el Nuevo Orden Mundial. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando. Vamos a hacer varios vídeos, así muy cortitos. Y en el próximo vídeo voy a hablar de Black Dracul, digamos, el origen de los linajes reptilianos de las familias europeas, del norte de Europa, por lo menos. Y que en su pueblo, pues en la iglesia de su pueblo, pues apareció un ovni. Un ovni, además, calcado de lo que son los ovnis de los grises, ¿vale? Así que gracias por escucharnos. A Resistencia Continua de Resistencia de Exposión 2016. A por ellos.